¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Puedo ser yo, puedo ser yo. ¡Hola, sí, sí! Era yo, 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 era yo. ¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¡Buenos días, buenas tardes! Todos siendo las 3 de la tarde en punto en Chile Continental. 13 horas en Chile Insular y 14 horas en Magallanes. Comenzamos un nuevo capítulo de Eje. Menos como dos gotas de agua cuando vemos en pantalla ahí instalándose al agua y señor de Radio Z, Jorge Sabaneta. ¡Grafo! El señor de las teleseries, el señor de los comerciales, el señor... ¿De qué más puede ser? Porque de tu casa no. ¿Cómo estás, Isabelita, Chile? ¡Bien! Aquí, por favor, encerrado, encerrado. ¿Cómo les va? ¡Ay, ay, ay! Octavo día. Octavo. Y día triste... Octavo, ¿de cuánto? ¿Ah? Yo partí el domingo. ¿Cómo se ha llevado esto? Espérate que se instale el hombre. Por vuelta a esto, ¿no? No, tenés que tratar de dejarlo horizontal en el teléfono. Y véanse, por favor. Estamos al aire. Sí. 3 de la tarde, 23 de marzo, www.radioz.cl Y estamos gemelos, un programa que lleva muchos años. Está muy desgastado, pero seguimos al aire. No, no hay nada más. ¿Lo dije bien o no, Jorge? En este tiempo ya no da más jugo, pero aquí estamos. Está sequito. Oye, poniéndole el pecho a las vanas. Está sequito, harta pepita, pero estamos. ¿Han subido de peso? Yo no. Sí. 98.3. Subí 600 gramos el fin de semana. Yo no. Pero hoy día a las 7 y media de la tarde parto con mi entrenamiento funcional a través de Instagram. Oye, eso sería bueno. Cachar, si hay alguien que tenga algún dato de alguna aplicación para hacer ejercicio. Oye, necesito cortarme el pelo, estoy desesperado. Pero pásate la máquina. Mira, yo me pasé la máquina. Pero mira, ¿de qué va vos, Carlitos? La raja, pues, ah, pero va a ver. Entre pagar 5 lucas por ir a cortarme el pelo y cortármelo yo, más encima no tenía quien que me lo cortara. Así que fui yo mismo. Me tocó hacerme la... Con la misma que me hago el rebaje, me corté el pelo. ¿Y cómo te cortás el pelo con la máquina? ¿Cuál es la técnica? Va a ir midiendo, voy con una peineta. Y más encima que tiene estas cuestiones de al 1, al 2, al 4. Y me metí el 4 acá. Y la José le metió mano arriba. Y el 4 me dejó bastante bien. Sí, ah. Como el gordito, el gordo cambió, se sacó la barba y ahora es el chicle de Freddy Mercury. Está ahí oscuro, ¿no, gordo? Está ahí oscuro. ¿Cuál era el 1, gordo? La blanca esa. Es la misma, es la misma. Ahí, mira, ahí está. Sí, yo me peleé, me pasé la máquina también el 1 de la máquina, el 0, el 10, no sé cuál es. Para el tema del coronavirus, pues dicen que se pega en la barba y como uno se anda paseando, subiendo esos ascensores, es mejor cortársela. ¿Puedo por las escaleras, gordo, gordo? ¿Puedo por las escaleras? No puedo ser por las escaleras, no puedo. Oye, cosas que han pasado el último rato. ¿Vieron las declaraciones de López Obrador en México? No. 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 Bueno, que la gente siga yendo, siga yendo, haciendo su vida normal, que siga yendo a restaurantes. Sí, porque así se mueve la economía. No, pero está medio loco. Dijo, abrácense. Yo lo último escuché ahora, abrácense nomás, está todo bien. Sí, todo bien. Él agarra a los cabros chicos, los besa. Puta, ya empezamos con los cabros chicos, que era tini, güey. Puta, ¿no? Se le rompió el monito, güey, mira. Se le rompió la cabeza al monito. Ya, espérenme, espérenme. Tú te vas a manejar solo. La raja. La raja. La raja. Bueno, acá está, en Radio Z.cl, gemelo, tratando de hacer un programa. Es donde ven, mis compañeros no están preparados para hacer este contacto, al parecer. A ver, ahí vienes, Jorge. ¿En qué andan? ¿En qué andan? Es que, ¿sabés qué? Me escuchaba mal, entonces necesito ponerle... Ya. Ahora sí. Gordo, ¿hay cachado, mientras llegas a la aleta, los nuevos encuentros sociales que estamos teniendo todos a través de aplicaciones y redes sociales? Por ejemplo, yo viernes y sábado me junté con un grupo de amigos carreteando por Zoom. Voy a juntar hasta 15 personas, cada una en su casita, te servís la piscolita, te servís la cervecita y la sí. Corta. Oye, pero hay otro. No te ves. Teams. Ahí está. Oye, ahí sí. Hay otro que se llama como... Teams, ¿o no? Home Party, algo así. Ah, no, no la conozco. Que va a decir que es acto mejor porque además es ilimitado y puede juntar mucha gente. No, acá voy a juntar a muchas personas. Y me parece que Entremedio además también tiene juego esa aplicación. Como para jugar en grupo, aquí se sabe aleta. A ver, me voy a preguntar a mis amigos, a mi hija como sea. Milagro. No, si es algo así como Home Party que además tiene la posibilidad de hacer juego entre el grupo de amigos. Está bueno, súper bueno. Home Party. Bueno, es que lo único que puede hacer es ser tú. Carreteamos ahí con unos amigos ahí también por teléfono. ¿Y con qué? ¿Comiendo su cosita? Cabrón, su casa, claro. Y así como estamos ahora, como compartiendo. Igual es fome no ver gente, bueno, ¿no? Sí, pueden ir a las mismas caras todo el día. Yo de repente me dan ganas de... Me dan ganas de... Sáqueme de aquí, weón, te juro que me voy a ir de horno, weón, weón. Sáqueme de acá, en serio, weón. Pobrecito. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo en cualquier momento, weón, me va a pasar algo. Si me pasa algo, weón, entonces ya estará despertido, weón, ya. Bueno, y me dan ganas de hacer cosas como ir menos sea al cerro a correr, weón. No es recomendable salir de la casa sin ejercicio. ¿Por qué? No, dicen que no es recomendable salir de la casa. ¿Qué es lo de los expertos, weón? ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están? En Twitter. Bueno, ¿dónde están? En Twitter. No, weón, en Twitter hay puros weónis. Perdón, menos la comunidad. Qué falta de respeto. Qué fuerte lo que acabas de decir. Qué juzgado lo que acabas de decir. Qué putas, se fueron todos. Mucho, weón. Demasiado odio, tirar mierda sin argumentos, descalificar. Lo único que no es ver, que son las polifans, se los fueron. Con lo que acabas de decir. No, no, pero yo creo que Twitter... Las polifans, con esto, chao. Es el enemigo número uno de la sociedad chile en este momento. Es todo odio. Que, weón, el sábado en la tarde, las primeras cuatro tendencias eran renuncia a Manalich, renuncia a Isca, renuncia a Piñera. Renuncia a Isca. Sí, por la presidenta del colegio médico. La presidenta del colegio médico, sí. Entonces, al final se tiene que ir todo, weón. Si hacemos caso a Twitter, se tiene que ir todo. Es que el tema de la salud estaba muy politizado. Entonces se juntaron y dijeron, a ver, compadre, si seguimos así, como si fuera las votaciones o si estamos a empezar a, como si fuese, no sé, un escaño en el Senado, estamos perdidos. Pongámonos de acuerdo, las opiniones personales vamos parándolas y hagamos creer que somos uno. Yo creo que se juntaron, se dijeron las cositas a la cara y ya basta, ¿cachai? Hay especialistas, en definitiva que nuestras autoridades dicen que lo peor está por venir. Pero es que es obvio, si vamos subiendo, va para arriba esto, ¿cachai? Pero si es verdad, si eso va a ser, pues, Salita. Pero si hay que rescatar, pero si hay que rescatar, y hay que rescatar, es que el comportamiento de los enfermos graves y además del nivel de contaminado que ha tenido Chile ha sido bastante mejor controlado, más parejo que muchos otros países. Hay que decirlo. Yo encuentro que no, weón, yo encuentro que vamos igual. No, no va más bajo. Vamos subiendo alrededor de, espérate, vamos subiendo alrededor de 100 diarios. Puta, este programa se va a llamar el programa de Max, weón. Pero es que no me dejan hablar nunca, po, weón. Van alrededor de 100 diarios y eso no es logarítmico. Y al no ser logarítmico, ya, va, y al no ser logarítmico, ya es positivo. Gordo, gordo. Pero hay mucha gente que no le están tomando los exámenes. ¿Pero tú crees que eso va acá nomás? Porque tiene 37.7 de fiebre y no 37.8. Pero como dijo Mañalich a una persona en la mañana por Twitter, obvio. Pero en todos los países, yo creo que menos en Corea del Sur pasa lo mismo. Seguro que en esta contabilidad, en estos números, hay muchos que no están reflejados, pero hay un margen de error, ¿cachai? Lo que pasó dije en la mañana, la disputa que hubo con la alcaldesa Barriga porque ella informó el segundo fallecimiento por coronavirus, que era una vecina de Maipú con 78 años y que no estaba en el registro del gobierno, pero el registro del gobierno se corta a las 9 de la noche del día anterior, ¿cachai? Ahora bien, ¿cómo estaba en el registro? ¿Cómo estaba en el registro del gobierno? No entiendo. El registro del gobierno informa a las 10 de la mañana, por ejemplo, a las 10 de la mañana de hoy, era el informe a las 9 de la noche de ayer. O sea, todo lo que sucedió en la noche y después de las 9 de la noche de las 21 horas pasa al informe de mañana. Que eso también, ahí hay que ver cómo es la cuestión, pero yo creo que no, a ver, esto, todos sabemos que se va a infectar mucha gente, y lo sabemos la semana atrás. Todos sabemos que va a morir gente, y que va a ser lo más triste porque, bueno, se va a tener que ir a enterrar solo, prácticamente. Pero si nos comparamos cuando hace una semana atrás nos hablaban de, oye, pero Ecuador no tiene casos, pero Ecuador, bueno, empezaron a llegar los test desde la OMS y desde Chile, y empezaron a hacer test, y ya tienen muchos más muertos, tienen muchos más infectados. En Argentina los medios de comunicación se han puesto pesadísimos. ¿Vieron esa foto que, no me acuerdo si canalera, 15 kilómetros de taco para irse a la playa a la gente? Entonces, esa es la cuarentena total que decretaron en Argentina, por ejemplo. Y Argentina va para más casos que los chilenos. Ellos tienen mil, mil testeos diarios. En Chile ya vamos a ser más de los 3 mil, y se cree que vamos a llegar a sobre 5 mil 500 a fines de esta semana. Pero se demora tres días a buscarlo. Pero... Cachau lo que dijeron, de los 61 mil autos que se fueron, volvieron ahora a 56 mil. Pero si lo amenazaron... Según el gobernador de... el intendente de Valparaíso. Pero está bien. Sí, obvio, está bien. Imagínate, se empiezan a enfermar allá. Pero si... Por ejemplo, a gente que salga a robo, al quisco, se tienen que ir al hospital de San Antonio, y el hospital de San Antonio no tiene la capacidad para poder... No, ni para los de San Antonio. Pero sí, yo creo que... Yo de verdad creo, y con esto me voy a quemar con muchas personas que nos siguen en redes sociales, yo creo que el gobierno está manejando bien la situación. Yo sí creo que no es adecuado hoy en día una cuarentena total. Creo que hay que... ¿Por qué, gordo? ¿Por qué? Porque hay que ver el tema del abastecimiento, que no es menor. ¿Qué sacáis tú con hacer cuarentena total a toda la población si no sabéis cuándo vais a dejar de tenerla? ¿Cachai o no? Y más si todavía lo peor no ha pasado. Que son alrededor de cuántos, 20, 30, un mes, un mes y medio. Imagínate tener a toda la población... Para el 26 de abril. Imagínate todo Chile sin salir un mes y medio. No hay casa que sea capaz de sostener eso. No se puede. ¿Cachai o no? Entonces, me parece súper bien que finalmente lo que están haciendo ahora es permitir que todas las cadenas de abastecimiento funcionen. De que todos los supermercados se abastezcan. De que todos los microempresarios que tienen negocio, qué sé yo, puedan tener lo que las personas puedan comprar. Nadie tiene plata, hueón, para estar un mes y medio o dos meses encerrados. Entonces... No, nadie tiene plata. Nadie. A eso voy. ¿Qué vamos a hacer, hueón? No, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Pero imagínate si estuviéramos dos meses sin saber qué hacer y encerrados. Entonces creo que... Ya, que partida la luz, el agua y el gas no te lo van a cortar. A eso creo que la cuarentena total está muy bien atrasarla lo más que se pueda. ¿Cachai o no? Y una vez que... Y va a pasar. La cosa se ponga pesada. Y además que todas las cadenas de abastecimiento estén relativamente controladas. Que los supermercados, las farmacias tengan para vender. Porque los vamos a necesitar. Decía la gente, ya compadre, ahora hay que estar encerrados un mes, 15 días, 20 días. En España le agregaron más tiempo. Pero, gordo, gordo, también hay gente que es súper irresponsable. Siempre van a ver, siempre van a ver, hay gente. Y familia completa en el supermercado. Carlos, las leyes son para los irresponsables, hay que decirlo. Las leyes y todas las huas que se inventan son justamente para las personas que no hacen caso. Yo estaba en el supermercado, compañía mi mamá, y había un zorrón que trabajaba en la gerencia supermercado porque andaba vestido distinto, esos que andan con camisita. Oye, le decía al amigo, esto fue ayer en la mañana. Le decía, oye, así mismo, oye, pero zorrón, juntémonos hoy día en la tarde, hagamos algo en la noche. Y yo pasé por al lado, pasé de vuelta, sin querer, la parte de las mantequillas. Y decía, pero juntémonos, e insistía al amigo juntarse. Entonces, a ese weón, a esa persona, a mí me conviene que estén el día trabajando en el supermercado, pero no me conviene que llame al amigo a juntarse a las once de la noche en su casa. Por lo tanto, esta cuarentena de día cinco también me gusta. ¿Cachayo, no? Ahora el problema, claro, se generó a las cinco de la mañana cuando la gente iba a trabajar y se encontró que estaban todos juntos. Error y lo asumió el gobierno. Bueno, pero en ese sentido la cuarentena nocturna sí me sirve, ¿cachayo, no? En el día trabajen, abastezcan, muevan lo que haya que mover. Las empresas que no tengan que moverse, no hagan trabajar, eso es sentido común de nuevo. No querís cafetería ni heladería abierta, sentido común de nuevo. Y para ellos se necesita ahí la cuarentena total, pero sentido común de nuevo. Estamos producto de primera necesidad, para mantener la cosa respirando. En ese sentido encuentro que está bien la cuarentena que están aplicando hoy en día de la noche y que no se haga la total hoy en día, porque no se puede. No estamos capacitados, ¿cachayo? Es dicho. Gracias. Mi apoyo al gobierno. Oye, ¿viste la cadena que subió Peñera en la encuesta? 18 puntos. ¡Harto! Es que yo creo que, a ver, yo creo que Peñera, con desastres naturales, con este tipo de cosas, se maneja bien, ¿cachai? Lo hizo bien para el terremoto, lo hizo bien para los mineros. Es que lo que tiene Peñera y que es bueno es el manejo de crisis, digámoslo. O sea, eso no se hace. Eso no se hace. Al fin le chuntamos. Sí, pero es que yo creo que también todo es ser demasiado destructivo. Yo aquí, mira, yo tengo mi postura política, pero cuando me meto a Twitter, sigo a varios partidos políticos y veo las declaraciones, por ejemplo, del Partido Comunista que es todo destructivo, todo malo, a mí no me da rabia, me da pena. Me da pena porque, bueno, les da lo mismo con tal de llegar, de hacerse notar o de poner en el tapete sus ideales, que, bueno, encuentran y critican y hacen bolsa a todos, de rey a paje. Para mí es preocupante. Bueno, que también, pero, oye, pero la UDI no lo hace nada mal, pues bueno. No, bueno, hoy día se agarraron entre ellos mismos, pues bueno, la Cati Garriga, la Jacqueline Van Rysselberger y la de Lima Té. Creo que la Cati Garriga se pasó de rollo. Está bien que sea alcalde, está bien que sea una autoridad. Alcaldesa, gordo. Bueno, es como doctor, para mí, ok, alcaldesa. No, doctor, doctora, alcalde, alcaldesa. Bueno. Vamos. Todes, todos, ya, todes. El asunto, pero creo que hay formalidades, y los decesos los está presentando el ministerio o el gobierno. Creo que ella se pasó de rollo, más siendo parte del gobierno. ¿Cachai? Espero que el de Recoleta Jadué hagan eso, pero no ella misma. Yo creo que actuó mal. Yo creo que pasa de rollo esa niña. Lo único que pasa es que también ellos tienen que, se sienten de alguna forma como los subhéroes de su comuna. Bueno, además, no olvidemos que vienen las elecciones. Sí, están trabajando eso. Ya están retrasados un año. Muchos están trabajando en eso. Están retrasados ya un año. Si no es momento, no es momento de hacer campaña. Bueno, pero se vienen las elecciones, Carlos. Se vienen los próximos años. Pero el próximo año. Pero, ¿cuándo? Si la retrasaron para abrir el próximo año. ¿La del alcalde? Sí, pues. Bueno, pero ahí está, ya estar trabajando, ya, pues, bueno. Por cierto, se empiezan a preparar con meses de anticipación. Sí, pero creo que no es momento. Bueno, pero por eso que están, o sea, esto les pudo haber venido mejor a los alcaldes, güey. Porque ahora tienen toda la visibilidad que no tuvieron durante el año. Están todos en las noticias, están todos en todas partes. Pero con el estallido social no estuvieron en el tapete. Tanto alcaldes que no los conocían, güey. Pero con el estallido social no estuvieron en el tapete. Oye, la alcaldesa de Santofagasta. ¿Qué pasó con ella? Estar en rojo. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Ustedes saben... Guapísima, güey. Ustedes saben la historia de eso, ¿no? ¿De qué? No, déjalo. Ah, pero si es conocido en el norte, ¿cómo ella se transforma en alcaldesa? No, cuesta bien. Ay, como uchento, güeyón. No, ya cuenta. Le hicieron... Ella, ella, dijo que quería hacer... La desafió el dueño de medios de comunicación más importantes de la región. Le dijo... ¿Es en la radio? Sí, la radio 1.9, creo que. Le dijo, yo te voy a hacer alcaldesa. Te voy a hacer toda la campaña. No lo voy a hacer campaña nadie más, solo a ti. Y te voy a sacar alcaldesa. Y tú después me vayas... No, no lo sé. Sí, puede pasar cosas. Eso lo dices tú. No, no sé, no lo he dicho nada. No, y fue alcaldesa y fue realesta. Y creo que, y sobre todo, creo que ha tenido una banda. Te voy a gestionar, porque bueno, a todos en algún momento le buscan su yayita. A todos le buscan su yayita. Oye, no, pero el tema de ella, no tengo idea cómo lo están haciendo ni nada, pero esa radio que tú dices, Carlos, exactamente, ellos son la radio más escuchada, lejos de la radio más escuchada de esa zona, y ellos dicen, nosotros sacamos a los alcaldes, nosotros sacamos a los alcaldes. Ellos eligen. Si los medios de comunicación... ¿Nosotros podemos hacer lo mismo? Yo creo que podríamos buscar sacar al alcalde de las Condes. ¿Sacarlo? Estás loco. No, porque sea electo, pues bueno. Ah, pero ¿quién se va a hacer electo de todas maneras? No, yo creo que... Es como ser alcalde de Itacura, es para toda la vida. Bueno, pero no, porque el tronco torreal va ya no va más. Ojo, el tronco torreal no se retira. ¿Por qué? Que se retira, pues. Está viejo, está enfermo. ¿Está enfermo? ¿El tronco? Sí. Me parece que fue al matrimonio el fin de semana, que se celebró en la Ursulina. ¿Te parece o tienes la foto? Lo leí en Twitter. No, no, no. Ponte serio. Bueno, yo el fin de semana tuve un carrete aquí en mi condominio. De repente a las 10 y media de la noche empezó a sonar música. No, te crees, güey. Y habían autos estacionados afuera, dentro del condominio, todo lo que... Cara de raíz. La irresponsabilidad ya te la pasaste por todos lados, güey. Bueno, oye, ¿tienes batería de temas, Carlos, o no? Sí, por favor. Hay batería de temas, hay batería de temas. Vamos, hay hartas cosas para poder discutir. Tengo varios temas para plantearles y quiero saber las opiniones de ustedes reales sobre algunos temas. Sobre todo, principalmente, el comportamiento de los argentinos y los medios de comunicación argentinos. ¿Somos caboncitos los medios de comunicación chilenos? ¿A qué te refieres, Carlos? O sea, yo miro cómo se mueven los medios de comunicación argentinos cuando le ponen boludos o pelotudos a la gente cuando muestran los tacos, de la gente que sigue a la playa. Acá no somos capaces de increpar ni decir nada en contra de ningún político, ninguna cosa. O sea, tú acá, los medios de comunicación tienen muy poca opinión o opinión soterrada. Lo que pasa es que yo creo que la personalidad de los medios es la personalidad que tiene el país. ¿Has visto los argentinos cuando vayas? ¡Anda a cagar, hijo de puta! ¡Anda a la guarda! Nosotros no somos... ¿Cachá? Entonces, ¿para qué pedirnos una personalidad que no tenemos? Si los argentinos son como los italianos, compadre, los italianos son más operados los nervios. Ya veis que tienen... O sea, tienen la cagana y tal. O sea, son tan operados los nervios... Son tan operados los nervios... Son tan operados los nervios que son irresponsables, pues, güey. Sí, güey. Si Italia tiene la cueja, que tiene Roma, puta, la Torre Pisa... Son como los egipcios. Justo nacieron donde están las pirámides, güey. Entonces, tienen las aseguradas. La gente va a ir y va a ir y va a ir y va a ir porque es... Es eso. Italia, güey, en Roma es un museo al aire libre. La gente va, el turismo se mueve. Entonces, están más asegurados que nosotros, pues, güey. ¿Cachai? Y los argentinos, deben tener mucho de ellos. Entonces, ¿qué? Los argentinos son casi todos italianos. Convengámonos. Y son relajados y tú... Y tú caché que la Argentina puede estar en la cagada. Igual sale con las guaguas y comen y pasean y... En fin, no sé. Pero yo creo que nos falta... ¿Qué quieres que te diga, Carlos? ¿Qué quieres que te diga? La cosa, la cosa es... Nos falta un poquito más de personalidad. Oye, ¿vieron el ranking de las... De las... A nosotros nos falta mucha personalidad. Mucha. Compadre, yo te lo digo. Yo viví en un lugar donde estaban latinos de todo el mundo. De todo el mundo. Y yo era de los huevos más fome. Y eso que yo soy divertido. Una hueva impresionante. Oye, ¿vieron el ranking de los huevos muy graciosos? Preguntémosle. Era el más fome del grupo. Eran todos alegres. Oye, qué buena onda la playa. Y se vio un tsunami, decía yo. Oye, qué rico el solcito. Y si nos da cáncer a la piel. Siempre está poniendo un pero, hueón. ¿Cachai? Estamos chocumados. Jugamos paleta. Y si nos pegamos con la pelota en alguna parte. ¿Cachai, o no? Siempre buscándole la parte negativa. Oye. Oye, mira. Me voy a tocar el agua. Está tibia. Y se nos pica una medusa. No, hueón. Puros problemas. Y eso el chileno es así. El chileno es así. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros somos unos latinos raros, hueón. Somos unos latinos que estamos como aislados. Yo espero que con toda la inmigración, hueón, se nos pase un poco los lateros. ¿O no, Carlos? Yo no encuentro que seamos tan lateros, hueón. Yo encuentro que somos... ¡Hueón! Somos lateros a cagarse. No tenemos... Mira para el fútbol. No tenemos ni personalidad para el fútbol, hueón. Hueón. He visto fin de semana más fútbol que la cresta. Y puta, cómo echamos de menos aviones, hueón. Eso no sé para decir. Oye, tengo... No tenemos perso, hueón. ¿Ustedes quieren saber cuáles son las empresas que van a sacar mayor provecho respecto al coronavirus? ¡No! Ah, sí, sí, sí. De las cinco empresas... Pero espérate, ¿según un estudio de quién? Según un estudio hecho por el Fondo Monetario Internacional, hay cinco... ¿Hecho por ti? No. Hay cinco empresas que se están viendo muy beneficiadas producto del coronavirus. Las tres primeras, tú podías decir, son de salud. ¡No! ¿Alimentos? ¡No! Los tres primeras. Radio online. Radio online. ¿La número uno a nivel mundial? No, la radio se fue a la B, hueón. Si la gente está viendo tele ahora. En España. La radio se fue a la mierda. En España las radios están pidiéndole plata al gobierno. Se fue a la mierda, la radio, hueón. Se fue a la mierda. Ya, ¿qué va a ser para el canal de televisión mejor? Oye, no. La que más plata va a ganar y la que más va a subir es Facebook. Tú sabes que ha aumentado en un 37% el uso de Facebook, WhatsApp e Instagram en la última semana en Latinoamérica. Pero no me extraña nada, Carlos, si la gente no sale. Obvio, pero por eso te digo. Es la empresa que... Oye, y tenemos la suerte que tenemos estas tecnologías, hueón, para poder hacer cosas. Imagínate que no tuviéramos nada, hueón. Imagínate hace 30 años. ¿Cuánta gente habría muerto hace 30 años? O sea, y ponle más. O sea, los que murieron en la peste negra, hueón. Cuando no había comunicación. Claro. Hoy día sabemos lo que está pasando en Italia, en Irán, hueón. Lo sabemos al minuto. Cuando no había jabón. Pero antes no pasaba eso, Carlos. No, pues. No. Entonces, nosotros nos dicen... O sea, un ministro hoy día habla y dice que es en la casa y todo el mundo... Y nosotros el mismo día nos enteramos de que hay que quedarse en la casa. ¿Qué pasaba antes de esto? La gente se moría como... Imagínate. Al terremoto del 85, uno no sabía cuál era el epicentro, bueno, hasta dos días después. Porque no tenía luz, no tenía nada. Ahora, termina el temblor y tú puedes saber si tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tu familia está bien. Le whatsappé ahí. Pero... El coronavirus está tras tuyo. Viste que yo tengo hijos que no gritan como los tuyos, hueón. Sí, pero hueón, el tuyo ya tiene 10 años, hueón. 11. Cacha, hueón. La mía tiene todo y todo. No, lo contrario, mira. Viene y me deja unos dulcecitos. Ah, ese es mi pollo. Pa' que engordís, po' hueón. Sí, po' hueón, ¿pero qué hay que hacer si no te ve nadie? Bueno, otra de las empresas que está sacando harto provecho son una que nosotros ocupamos, que es Zoom y Teams, que es la herramienta para poder trabajar a distancia por telecomunicaciones. Se dice que se han descargado, se han creado cerca de 18 millones de cuentas solo en Latinoamérica en la última semana. 18 millones de cuentas. Claro que cuando esto pase, ¿van a caer? Puede ser, pero la pasada ya la hicieron, po' hueón. ¿Cuánto crees que va a durar? Pero, Sabaleta, por ejemplo, Zoom, para poder tener la aplicación Zoom y pagarla para que no se te corte, son 20 euros. 20 millones de cuentas a 20 euros mensuales. Oh, imagínate. Sabe el cálculo. 4.000 millones de euros. No, no lo sé. No, 400 millones de euros. 20 por 20. 400 millones de euros mensuales. ¿400? Por 936 mil millones de pesos No, 360 mil millones de pesos ¿Cachaste la cantidad de plata que puso el gobierno de Estados Unidos para combatir el coronavirus? Mucho ¿Dos trillones de dólares? Pero las tienen ¿Dos mil millones de millones de dólares? Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Es dividir la plata por Hay que dividir la plata por personas ¿Cuántos se me darán ahí? No sé Eso llega como 10 dólares al pueblo ¿Vieron los trenes con camiones, con tanques con elementos militar? 200 yendo para Nueva York Oye, es que en Nueva York está la cagada En Nueva York, está la cagada en Nueva York, en California y en un estado chiquito en Washington ¿Está en Seattle también? ¿Y por qué le habrá pegado tan fuerte? ¿Por qué le habrá pegado tan fuerte? Yo les voy a explicarle, en New York Times hay un gráfico que realizaron unos investigadores Bueno, mal que te dejo al gordo, weón No te he tirado ni un dato Pero si este weón no me deja hablar tengo, mira, 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 mira No me he tirado ni un dato Mira, mira, tengo todo ahí Pero el gordo no me deja hablar tengo todo ahí Si el gordo Este debería llamarse el programa del gordo Ya, adelante gordo En New York Times hay unos gráficos que hicieron unos especialistas y unos investigadores que mostraron ¿Está repitiendo todo lo que dijo Núñez en la mañana? Es que de haberme visto a mí el link y se lo tiré hace ayer o antes de ayer lo tiré Sorry Y la cosa es que en este link muestra el comportamiento de los enfermos desde el primer día en Wuhan ¿De dónde salió? O sea, de dónde se fueron las personas contaminadas y luego el desarrollo de la enfermedad del contagio a través de China y luego cuando le dijeron ya no sale nadie más de Wuhan todos salieron y escaparon y escaparon en distintas ciudades de China y luego de eso salieron a distintas ciudades del mundo entre ellas estaba Nueva York estaba Roma estaba Seattle estaba Bangkok estaba Shanghai y no me acuerdo cuál más Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad empezó en Nueva York junto o pocos días después de Wuhan lo mismo en Italia como no sabían que había gente enferma no se trató y además el problema que el gobierno comunista de China mucha información clasificada que servía para manejar la cuarentena o para manejar la enfermedad no la entregaron y la ocultaron eso fue alrededor de los primeros meses entonces ¿vieron el documental finalmente entonces finalmente entonces finalmente el problema fue en que en distintas ciudades del mundo se generó la enfermedad se generó la enfermedad en conjunto con Wuhan ¿cachai o no? y es por eso que hay muchos enfermos porque la gente se escapó en el encierro de Wuhan y empezaron la epidemia empezó antes de que la gente se diera cuenta entonces en Italia al menos el tema era cuando empezaron a darse cuenta o preocuparse ya era tarde ¿cachai? ¿pero vieron la teoría de la conspiración china? a mí me tiene más preocupado el tema de que se acuerdan del año pasado alrededor de septiembre estuvimos hablando nosotros en este programa de los vaporizadores y no sé si recuerdan en septiembre del año pasado una comitiva de Estados Unidos unos deportistas de Estados Unidos habían ido a participar a una competencia en Wuhan justamente en Wuhan y cuando volvieron extrañamente le habían encontrado una epidemia rara a sus pulmones y casualidad todos tenían que ver con el consumo de los vaporizadores ¿pero cachaste la teoría que habla de que ellos crearon realmente esto y lo metieron en Europa? pero eso es mentira ya lo dijo la organización mundial de la salud muchos laboratorios han dicho esta bacteria no es este virus no es creado se transformó desde el animal a la persona como muchos otros termina el cuento por gordo estoy contestando a mi amigo personal entonces ¿qué pasa? en ese momento se le dio se le culpó el vaporizador el hecho de que estas personas que eran más de una tuvieran los pulmones colapsados como lo tienen hoy en día los enfermos de coronavirus entonces de septiembre del año pasado probablemente el coronavirus esto lo digo yo probablemente el coronavirus ya estaba funcionando ¿cachai? pero en ese momento se le echó la culpa Pablo ¿pero se acuerdan que el año pasado estuvieron todos de moda que el vaporizador como te dejaba los pulmones ¿se acuerdan que lo vimos? ¿sí? bueno cuando González y Núñez estaban pegados con la cuestión exactamente el resultado de esa foto es el mismo resultado de los que tienen los pacientes hoy en día críticos de coronavirus entonces decían oh que raro que se le haya puesto el pulmón tan feo ¿cachai? oh todos estos son vapean ¿cachai? y culparon el vaporizador en ese momento la dejo ahí eso bueno ustedes saben que ayer a las 8 de la noche en el OnDirectTV hizo un documental que se llamaba coronavirus donde se abordaron todas las temáticas de cómo se creó cómo partió cómo se está investigando etcétera etcétera y hoy día 10 para las 11 de la noche a través de Discovery viene otro documental que se llama coronavirus amenaza global donde muestra cómo funciona el virus cómo se inició las teorías que involucran a los animales porque algunos dicen que aunque ya está prácticamente comprobado que era de un murciélago pero es un trabajo súper detallado con médicos de Singapur con médicos europeos y con médicos que han atacado el bicho en Guján que va más allá para decir también Guján al igual que Corea del Sur hoy día ya empezaron a volver a la normalidad ¿cachai? o sea Guján ya no tiene ya no tiene casos nuevos internos solamente se han detectado casos importados y la gente y la gente solamente está saliendo a la ya está saliendo a las calles a trabajar haciendo vida normal papá yo también quiero helado ¿cuántos meses? ¿cuántos meses? cuatro meses cuatro meses después del primer caso que fue el 23 de noviembre 19 de noviembre nosotros tenemos para seis meses o más si acá lo controlaron a punta escopetazo los chinos cosa que acá nunca se va a hacer se nos mezcla con el invierno acá nunca va a hacer acá no se va a controlar la epidemia como lo hicieron los chinos están acaballados allá fueron cabrones no sé si vieron video de cuando le soldaban las puertas con metales a los departamentos acá eso no se va a hacer ¿cachai? según el gobierno dicen que son doce semanas por lo bajo doce semanas partiendo el 3 de marzo estamos hablando de la primera semana de junio los rusos ya están trabajando en la vacuna y ya la aplicaron a prueba de 100 personas que están que se ¿cómo se dice cuando usted se tiró ahí tú querido? se se ¿quieren inmunes? no, no, no 100 personas que se entregaron a la ciencia y y los rusos se inocularon y los rusos están probando ya las vacunas o sea apuraron los procesos yo creo que cuando de aquí a no sé 6 meses a lo mejor los rusos u otro porque ahora están como llegan a la luna a encontrar la cuestión al coronavirus yo creo que recién vamos a empezar a ponernos más tranquilos o sea el próximo año nos vamos a tener que vacunar contra la influenza contra el cincisial y contra el coronavirus va a ser como la éctuple después de los perros la óctuple o como para la fiebre amarilla que todos tenemos que tener un tiempo para hacerlo oye mirándola ahora tenemos que ir a una canción para poder refrescar el link vamos a escuchar hemos estado todo el tiempo con la ley y vamos a escuchar doble puesto ahora acá en Radio Z punto CL dale gol los segundos corren poco a poco y nuestro tiempo baja es cuestión que ya te pongas a pensar vuelve a mí frenar tu vuelo y ya no tocas ni siquiera manos te vas de lado y vas dejando cosas y poco a poco tu amor me destroza y ya no tocas ni siquiera manos oh 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 trepas no te estremeces por allá resbala a un lado me dijeron los que saben que este enfermo es solo nuestro es cuestión que ya te pongas a pensar vuelve a mí frenar tu vuelo y ya no tocas ni siquiera manos manos te vas de lado y vas dejando cosas y poco a poco tu amor me destroza y ya no tocas ni siquiera manos oh 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 no tocas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual trabaja harta gente ahí Trabaja mucha, mucha, mucha gente Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Todos los garzones El garzón gana la propiedad Y los DJs, los que trabajan en la discoteca En los bares Todos, Pugan Bueno, las empresas de delivery son las que también la están haciendo Y mucha gente que está ahí Se está metiendo a trabajar a pedidos ya A Corner Shop Sí Y a ese tipo de cosas Corner Shop y todo eso tienen pedidos para un mes Bueno, ahora tú pedí el pedido al supermercado Y está por una semana más Ya cuando te decían 48 horas Ahora tengo unos amigos que secaron sin copete Pidieron copete al supermercado y En una semana Ahora, ¿ustedes saben cuál es la lista de abastecimiento de lo que pide la gente? Hay una, ¿no? Dale ¿Te cambiaste la polera? ¿Te cambiaste la polera? No, no, estoy con la misma polera Es que también salí del computador y me puse en el celular Cuéntanos, Carlos Lo primero Lo que más pide la gente a través de Corner Shop Pan congelado Mantequilla Amarrotes O sea, lo que es el jamón Lo que es el queso Pisco Cerveza Bebidas La carne Está recién en el noveno lugar Están del alcohol Más que la El copete Está por sobre la carne Y las masas Están por sobre el copete Y las carnes No te creo Lo que pasa es que nadie hace asado Ahora ¿Qué va a ser un asado solo? Yo el otro día estuve en un asado Virtual Tenía unos amigos que tenían su parrillita Y estaban ellos parrillando en su casa Y nosotros los mirábamos Con un copetito en la mano Como Tira la cosita en la barriga Ah, que fome Fome Pero es la única forma de comunicarse La idea Hacer los juegos Por ejemplo Los casinos Están empezando a sacar Aplicaciones Para que la gente Pueda contactarse Online Y puedas participar Haciendo apuestas A través de De celular Y cuestiones así Dicen que Oye, capaz que esta epidemia Weón Nos compruebe que todos Podemos vivir en nuestras casas Y no es necesario salir Que es terrible ¿Se acuerdan los años noventa? Puedo vivir Ajá En los años noventa Me acuerdo El siglo noventa y uno Noventa y dos Unos estudiantes universitarios No me acuerdo De qué universidad Habían hecho el experimento Vivir un mes sin salir ¿Sí? Y le resultó Pedían taxis En esa época Noventa Me acuerdo Podían pedir Me acuerdo Pisa me acuerdo Eran poquitas cosas Pero habían hecho el experimento Yo me acuerdo El noventa Lo más cerca Eso era el bazooka.com Bazooka ¿Te acordás o no? Y uno pedía los VHS Con San Enú Con una coca al litro y medio Oye Era un problema de tiempo Bazooka hoy día estaría Imagínate Se equivocaron en la época Yo me acuerdo Pedía por bazooka.com Pedía las películas VHS En el invierno Era rico pedir bazooka.com ¿Y quién te las llevaba? Un motorista Entonces tú comprabas Y yo me acuerdo Trae dos películas VHS En esa época O DVD Perdón O VHS No me acuerdo Pedí dos películas Que después teníais que entregarlas En el Blockbuster Pedí ahí las películas Yo pedía chocolate Pedía helado Bebida Pura hueva así Palomita Y dirás tú Palomita Y llegaba el motorista A veces invierno Helado Y llegaba el motorista Y te pasaban las cuestiones Y tú no salías de tu casa En el bazooka.com .cl No recuerdo cuánto era ¿Qué buen serie? ¿Te ha sido la primera gran aplicación Sobre eso? Esto es los años 90 2000 2001 Una cosa así Bueno Los errores también te decían Habían unos errores Que te llevaban también películas para casa Que tenían despacho Y después tú las tenías que ir a dejar ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Una vez que yo cuando llegué El 2015 Cuando llegué De haber estado en Estados Unidos Harto rato Que llegué impactado Como mis amigos Hacían los pedidos Sí ¿Cachai? Que aquí todavía no se hacían Entonces cuando agarraba el tablet ¿Cachai? Y después tengo que hacer el pedido Para la semana Y ya tenía Una lista ¿Cachai? Una lista de lo que él ocupaba siempre O sea Yo ocupo esto Esto Todas las cosas que yo uso Y el huevo pedía El tablet Ya Y clickeaba nomás Pasta diente Sí Pac Y lo pinchaba Pasta diente No sé qué La papá Papá Creo que era Creo que era Amazon Huevo Creo Y clickeaba Y dijo Ah Y voy a cambiar mi computador Porque el mío está muy viejo No sé qué Y se pidió un computador Y un Apple No sé cuánto Mac No sé qué Pa Listo Ya Vamos Y yo dije Me estáis hueviando Y bueno Al otro día Todo en la puerta A su casa La raja Bueno Pero tú cachai Que eso Pero imagínate Eso pasar acá Se robarían todo Había un Mac En la puerta A la casa Sabaleta Tú cachai Que hay un estudio Que dice Que si tú compras Haces el pedido De supermercado Una Semanal Por aplicación Y no vas presencialmente Te ahorras Cerca de un 20% Sí Porque tú compras Puras cuestiones Que no necesitabas No Oye Los chocolatitos Oye Las papitas Oh Y la hueita Oh Esto otro Que me serviría No Claro Oye Este hueón Cliquea No más Porque ya tenía una lista ¿Cachai? Tenía Después tuvo las papas Que a hueón le gustaban Las papas fritas Después tenía la marca De no sé Que se dio de aceite Tenía la marca De pasta de dientes Todo en una lista De lo que él ocupa Entonces Lo que te va faltando Revisá Y va a ir clickeando Ahora Vivía solo No tenía familia Pero iba clickeando Tac 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 Pum Sent Y eso se mandaba No sé a dónde Y el auto Te llegaba Y Con el tema Que había Y que vivió Este computador Que digo yo Que es un computador Que debe costar No sé 2.000 dólares No tengo idea 2.500 dólares Y estaba En la puerta De la casa En una caja Que decía Mac Y ahí estaba ¿La roya se fue A hacer en Chile? No 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 Todavía no No, yo lo veo Y me lo pelo Obvio No, vos Cuando salí arrancando Me lo pelo Te veo Te veo Paro en el deportivo italiano Y me lo pelo Con la raya bien Peluga corriendo Me lo pelo Y arranco Yo creo que también Pero Yo también me lo pelo Es que me lo pelo Pero puta Que se está ahí Yo digo Oh, está botado Está botado Hueón ¿Cómo lo dejáis en la puerta? Soy tonto Es como mi gato ¿Ustedes cacharon Que a mí se me perdió el gato? Los gatos no se pierden Querido Carlos Los gatos no se pierden Los gatos van y vuelven Cuando quieren Querido Carlos Y si no vuelven Es porque están atropellados Porque están bajo una alcantarilla Porque quedan agarrados De la pata En un cierre Pero los gatos Pasaron por Pasaron por algún restaurante Pero los gatos Con una comida china Por ahí Para hacer chapsu de pollo Pero Ah, por favor Pero los gatos No se pierden Querido Carlos Oye Pero no Pero el gato Salimos con la josa Y el gato está dentro de la casa Pero siempre se ponía En la puerta Que un gato recogió A tomar sol Y volvimos Y el gato No lo encontrábamos No lo encontrábamos Pasó el día Dijimos Va a volver a la noche No volvió Y al día siguiente La josa subió una foto Al grupo de El condominio Del sector Y toda la cuestión Nadie dijo nada Y pasa una semana Y aparece en una página Que se llama Salvemos Cuesturada Regalo lindo gatito De tres años Miramos la foto Y era mi gato Y la josa se contactó Con la niña Y era un animalista Que pasó por afuera De la casa Vio al gato ahí Estadito Lo tomó Y se lo llevó Lo llevó al veterinario Miren la huevara Tarado Entonces no era animalista Pero era un ignorante Que es distinto Oye De ver un gato parado ¿Y si uno lo tenés Puesto collado al gato? Se lo saca No Venga Y con hueá ¿Quién se va a sacar El collado al gato? Mentiroso Es un gato Que es un gato recogido Que pesaba Dos kilos y medio Cuando la josa se lo encontró El gato tiene once años Once Es simpático el gato Hay que decirlo Es súper simpático Yo lo conozco Y era un gato El gato es así Bueno El gato se llama El collado Está cagado Pero se empieza Se empieza a rascar Se empieza a rascar Y se lo saca Y lo rompe ¿Tú sabes por qué Hay que tener Hay que tener Un collado con una campanita? ¿No? Teniendo una mujer veterinaria Me imagino que sabes ¿No? No, yo no lo sé Ella seguramente lo sabe Yo no A mí no me gustan Los gatos con campanita Porque creo que le cuartas Tú la posibilidad De cazar pájaros Bueno Eso Pues justamente por eso Tienen campana Porque son sumamente dañinos Para el medio ambiente Se comen los huevos Se comen los pollitos nuevos ¿Cachai? Y para que eso no pase Si el gato Come Pélet Si eso no Con esa campanita Advierte a Su presa En el fondo Que se la va a comer ¿Cachai? Los gatos no pueden Estar comiendo pájaros Para eso No Tenía idea Tenía idea Oye mira Dos noticias Dos noticias De la última media hora El ministro Griones Llamó a los ministros Del gabinete A realizar Pero mira Gordo Gordo Piense una cosa Si a tu ex mujer Le pusieron una campana En el cogote ¿Cómo estarías Arrascando el día? Claro No tenés razón Si el diablo Tiene una campana Me quito La escucháis A cuantos mechos No tenés razón O tú mismo Ahí pusiste una campanita Igual le ponís pestillo Sí Te escondí en el clóset Atrás ¿Viste? La campanita Es muy útil Ya Ahora sí Claro Lo que Virió Le propuso En el comité A todos los ministros Bajar Trasitoriamente El acuerdo Por un 30% Hay varios países ¿Qué están haciendo? El ministro Briones Ah, Briones Ya Le propuso A todo el gabinete Bajarse por Los próximos 6 meses Un 30% El sueldo A todos los ministros ¿Y qué dijeron los ministros? No Hay una noticia Que acaba de salir Que lo acaba de poner Briones Ya se está haciendo En otros países Es que no van a hacer Ya se está haciendo En otros países En otros países El Congreso entero Se bajó el 50% Acá Acabo de criticarse La bajar No No Porque el derecho A asignación Y bueno Acá no le interesa El sueldo A los parlamentarios Le interesan Las asignaciones Eso es lo que Les deja la plata Oye, Carlos Ah Oye Y en estas empresas Que les ha ido bien Ahora con el tema Del coronavirus ¿No estarán Los supermercados Por casualidad? No No Me hable De partida No, no están Los supermercados De partida A mí me ha tocado Pasar por los Cuatro supermercados Menos el De la El del El del Elefantito El único que no he oído Y bueno Artículos de aseo No hay en ninguna parte En ninguna parte O sea Las toallitas Estas con cloro Yo fui ayer En la mañana Encontré todo Encontré todo ¿En cuál? Acá en el portal De la reina Mira, por ejemplo Aquí me están dando Un dato Los jugadores del Barcelona También acordaron Bajarse el sueldo Todos En un 30% A este compadre ¿Cómo se llama El mejor jugador Del mundo? Messi No, el otro El segundo Cristiano Ronaldo A Ronaldo le dijeron Compadre No tienes que bajarte El sueldo Pero ¿Sabes qué? Esto va a servir En el ámbito del deporte Porque no puede ser Que un hueón Cueste 300 millones de dólares No puede ser Que un futbolista Gane 80 millones de dólares Al año Yo creo que esto va a hacer Que existe una Desinflación ¿Cómo es? Desinflación De los sueldos De tantos personajes No puede ser Que un actor de cine Gane 80 millones de dólares Por hacer una película Yo creo que ¿Quién gana eso? ¿Quién gana eso? ¿Quién gana 80 millones? ¿Quién va a hacer una película? El otro día salió Un reportaje Que hay actores ¿Quién, hueón? ¿Quién? No sé, hueón Pero en Hollywood En Hollywood No No Pero sale Sale No, hombre Pero no inventes cifras Los precios No inventes cifras Que no existen No estoy inventando cifras Es lo mismo Cuando los medios locales Dicen Que tendría un sueldo De 40 millones ¿Cómo va a ganar 40 millones, hueón? Lo voy a estar loco Y se cierran una cifra, hueón Así como Y No sé En fin Mira El actor Downey Jr. Es el mejor pagado de Hollywood 89.4 millones de dólares Recibió solamente En el año 2018 Porque tiene Porque tiene regalías Por las películas Porque él es Iron Man Y porque tiene regalías Por las películas Y Iron Man fue la película Más vista, hueón En la puta En la historia De los Mira Daniel Daniel Craig Pero igual Daniel Craig Recibió 25 millones Por hacer Por hacer James Bond Bueno Pero es James Bond ¿Cachai? James Johnson Recibió Recibió 22 por La Roca Mucha plata Vin Diesel ¿Cómo te explicas Que Cristiano Ronaldo La Juve le pague 20 millones de dólares Al año Ya Está bien 20 millones de dólares Pero no 80 ¿Cachai? No 4 veces más Mira Esos negocios Que hacen los actores Con las películas Es porque ellos ya son O sea ¿Qué pasó con estas películas? La productora dijo Hagamos James Bond No sé cuánto Ya es perfecto Porque James Bond Recauda 200, 300, 400 Millones de dólares Esta es la recaudación Que tiene James Bond La saga James Bond Recauta eso Entonces Dije Ya busquémonos un James Bond Nuevo Puta No hay ni uno No, no Mira este no Este no Este no Ya Ya me voy a dar el Craig Y dar el Craig Que ya dijo Que no iba a ser más James Bond Este dice Ok Yo la hago Pero me pagáis 5, 6, 7 millones de dólares Más un 3% De la recaudación De la película Y ahí está El sueldo De dar el Craig Mira Mira De partida Ahora es injusto Es injusto Que a todos los hombres Iron Man Son 66 millones de dólares Es injusto Y es la roca La roca Es la que ganó El actor que más ganó Pero ahora es injusto Que a los hombres Le paguen todo alrededor De 20 palos por película Y a la mujer A en Hathaway 15 Mira que feo ¿Cómo vive con eso? Pero injusto Porque a la mujer Paga menos ¿Tú cachai Que dentro de los 10 mejores actores Pagados en la industria No hay ninguna mujer? No Si necesitamos Está ya aquí Chamber Andy Cooper Azkai Kumar Que no tengo idea Quién es Paul Rudd Will Smith Robert Downey Jr Chris Will Smith Oye ¿Pero de qué año Estáis viendo la lista 2018 Ya Pero actualízate Pero es que La del 2019 Todavía no está Paul Rudd Si esta La entrega Siempre a mitad Del año siguiente Will Smith Es un crack Es un crack No El 2018 Ganó 31 millones de dólares Pero tú ¿Cachai Ahora que las películas Las películas Hacen una película Y la meten a China Y en China Hace Hace Toda la plata Toda la plata ¿Tú cachai que Tú cachai que Arturo Vidal Hay un grupo selecto De futbolistas Que son famosos A nivel mundial Y cobran un precio Por el mundo Por hacer publicidad Y un precio distinto Por hacerlo en China El click es más caro Yo hablaba Yo hablé una vez Con una de las personas Que trabaja Con el grupo de representantes De Arturo Vidal Y me decía Nosotros tenemos Tarifa A Para el mundo Y tarifa B Con China A ese nivel De Que me dice Y de repente Nos conviene más Hacer la publicidad Solo para China Y no para el mundo ¿Viste? Tienes que hacer Publicidad china No, si estoy viejo Yo no llego a ninguna parte Estoy aquí encerrado El coronavirus Pero Pero claro China es un mercado Aquí es un mercado China es un mercado gigante Gigante O sea, imagínate Los chinos son niños De todo Los chinos Compraron hasta la Mercedes Se compraron El 20% de la Mercedes Que los alemanes Que la cagaron Alemania La cagá Que los chinos Son niños de todo Dime qué Rage Roy Chino Volvo Chino Chrysler Todo chino Ford se fabricaba en China Hasta cuando llegó Trump Bueno, por eso Los chinos Después del coronavirus Van a ser más dueños De todos Porque mientras Nosotros estamos enfermos Ellos ya se sanaron No les hace sentido No les hace sentido A mí sí Si me hace sentido Lo único Lo único que encuentro Que va a ser Que va a ser más O sea, que esto le conviene Ahora Para la situación actual Del país Le conviene mucho Al gobierno Está obvio Entre más tiempo Atiende a muchos niños O sea, atiende Es transversal A gente de todo nivel En todo Chile Absolutamente gratis ¿Cachai? Entonces Que la gente odie La Teletón Me parece Me parece Yo la voy a defender Porque Siento que es la única Como institución Que es de todos ¿Cachai? Es de todos Está bien A lo mejor es que Hay que ordenar A lo mejor es que Pero por qué Odiar todo ¿Por qué odiar todo? La Teletón He ido nunca Y haber visto A esos niños ¿Cómo ¿Cómo los ayudan A salir adelante, weón? Y de tuta Ahí en la familia Del barrio alto Y de ahí en la familia Del barrio pobre Están todos Están todos ¿Cachai? Con qué cariño Se atiende a los niños, weón La felicidad de esos cabros La felicidad de los papás Cuando ven a los cabros, weón Que están haciendo sus ejercicios Que alguien los está atendiendo Cabros que antes Que han postrado en sus casas Y ni siquiera Los sacaron a la calle Por vergüenza Visibilizó un problema Visibilizó, weón Niños que tenían Dificultades Los ayudó Ayudó a la familia Entonces, ¿qué mechuchas Me están hablando, weón? Vayanse a la mierda, weón Cater de mierda Me cargan, weón Puta, pueden hablar De cualquier cosa Pueden decirlo Pueden decir lo que quieran Pueden decir lo que quieran De las personas Con alguna base Anda a un centro de la Teletón Y digo Oye, yo fui al centro de la Teletón Y resulta que mira Esto, 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 esto Y pasan todas estas cosas Ya, te creo Pero nunca han ido, Carlos Nunca Nunca No les inter... Weón, pero si Son los mismos, weónes Que tienen en décimo lugar Odiar, odiar, odiar Odiar, odiar Ya está, weón Me tienen agotado Twitter es una fábrica de mierda, weón Bueno, es agotador Es agotador Y, weón, hay muchos amigos míos también Yo participo, puta, muy poco en Twitter Eh, y muchos amigos míos que ya los saqué, weón Porque, puta, cómo va a ser todo malo, weón Yo digo, weón, cómo va a ser todo malo No, y es tirar mierda Todos alegando Todos alegando Echados para chavos, weón No, o sea, es que no, no Yo no estoy de acuerdo Yo, yo, la Teletón Yo lo voy a defender, weón Y a lo mejor Puta, ponte que la administración Ya, ponte que Saquen algo Que, puta, encuentren Alguna weá Que fueron, puta, se robaron plata No tengo ni idea Ya, ese es otro problema Ese es otro problema ¿Cachai? No es el problema No es lo, no es Son personas No es la fundación Lo importante No es lo importante De lo que hace la Teletón ¿Cachai? Entonces yo creo que Yo creo que la Teletón Es una No solamente es algo que nosotros tenemos que defender Y tenemos la obligación de defender Nosotros Por lo menos yo me siento La Teletón partió en el año 78 Yo tenía ocho años cuando partió la Teletón Yo vi cómo partió la Teletón ¿Cachai? Pero antes tenía ocho espíritus Antes la gente se juntaba en las casas Puta, nos juntábamos todos Tratábamos de llegar hasta lo más tarde posible Íbamos a la Teletón O sea, no solamente tenemos Tenemos el deber de defender La Teletón Sino que además tenemos La obligación de transmitirle a nuestros hijos Lo importante que es La institución de la Teletón ¿Cachai, no? Ir traspasándole esto No traspasarle más odio Ah, estos hueones Se roban toda la plata El Teletón No sé qué Que el mafioso Que la otra hueá Que las empresas Que lo que donan es impuestos Puta, pare ¿Y qué te importa, hueón? Por lo menos Por lo menos van a una buena obra ¿Cachai? Que se transparente Que se transparente eso ¿Cachai? De una vez por ti Hagamos las cosas Hagamos las cosas más transparentes Para que no hayan estas suspicacias Hueones Y estos hueones que salen a hablar Cuando no han ido nunca A ver Lo que pasa En un centro de la Teletón Ojo El año pasado Recuerdo que la Teletón Mostró Y transparentó Su número Y es lo que se gastaba la plata Ahora salió un libro Y lo puso en un portal Ahora me gustaría saber ¿Cuánto es que ingresó ese portal? De los que juegan en la Teletón Pero de acuerdo Y para decir algo más Yo creo que la Teletón No es un problema este año Si hubiese estado El coronavirus Hace 20 años atrás Yo te digo Sí, es un problema Hacer la Teletón Pero ahora Así como nos estamos comunicando Como la gente nos está viendo Nos comenta a través de Twitter Y todo Bueno Ha sido una transferencia electrónica O sea No tenés para qué salir a la calle Y lo dice Don Francisco Vamos a hacer un programa De acompañar a la gente Sin público Y sin niños en el teatro Y vamos a buscar una campaña Donde los chilenos Puedan aportar A través de redes sociales A través de sus cuentas Del banco virtual Etcétera Etcétera O sea Creo que es mucho más fácil Realizarla Es mucho más fácil Realizarla Y bueno Y ahí también transparentó Que son 5.500 millones de pesos Lo que van a donar Las empresas Y lo que hay que juntar Es mucho Es mucho No, yo creo que no se va a llegar Bajo ningún punto de vista Bajo ningún punto de vista Bajo ningún punto de vista No se va No se va No se va No Yo creo que están apostando A incluso menos de la mitad Yo tengo esa sensación Así nomás es Y bueno Son las 4 y 5 Creo que Hemos hecho la tarea Hablamos de todo un poco Y se viene mañana Autopista a las 9 de la mañana Con Jorge Núñez Mañana es Martes Y va a ver Somos con los ruidos Parece mañana a las 3 de la tarde Sí, a poquito Vamos a empezar a sumar Los programas Los programas de la radio Vamos a volver a la normalidad Toqué el micrófono con la pera Oye Ahora Gordo Gordo Estoy escuchando Pregúntate Te aprovecho para montar el aire Podemos salir del aire Uy, Carlos Eres como los niños Hasta que nos dicen ¿Qué? Papá 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 Hijo ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Me dice hijo ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Loco Dímelo Demasiados cabros chicos Ahí están los cabros de mierda Tío Hijo 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 Nos podemos quedar Nos podemos quedar conectados Fuera del aire Dos minutos Que necesito preguntarle un par de cosas Por acá no Hijo Hijo Y me invita Y me conecto Mi teléfono Porque yo tengo que cortar acá Y se sale al aire Todo lo que pasa Le damos las gracias A nuestros oficiadores Carlos ¿Cierto? A Seba Naturvital Que está con nosotros Y a Seba Naturvital Que lo puede encontrar En tienda Creso.cl Se puede pedir por internet Despacho a domicilio Ambos oficiadores Despacho a domicilio Si usted quiere comprar Naturvital Necesita Por ejemplo Necesita un champú Para su pelo Naturvital Y se lo van a dejar A su casa Todo a través de www.tiendacreso.cl Al igual que Sebamed Chile .cl Que usted le puede hacer el pedido Y ellos se lo despachan A su casa Muy bien Muchas gracias por seguir con nosotros Nuestros oficiadores Muy fieles Los voy a invitar por whatsapp Los voy a llamar por whatsapp Necesito hablar con ustedes Nos vemos el miércoles Chao Chao Mañana 9 de la mañana Autopista De hacernos a un lado Jugando juegos de otros Nunca vamos a campeonar Subtitulado por Jnkoil